A ella 18, a ella 15 y a ella 4. Después de 30 años sin poder ver y abrazar a sus padres que residen en Jalisco, finalmente los hermanos Ramírez Ambrís pueden hacerlo. Súper emocionada, bendecida, una bendición muy grande volverlos a abrazar, principalmente a abrazar. Estoy feliz, muy contenta de tenerlos a todos conmigo. Le doy gracias a Dios por haberme concedido este deseo tan grande que tenía. Habían permanecido separados por una frontera y la falta de documentación para viajar. Es algo muy difícil soñando este día, soñándolo, anerándolo, pero pues gracias a Dios, el principal verdad que nos concedió este milagro. Su reunificación, así como la de otras 23 familias, fue posible gracias a la Fundación Jalisco USA, que busca reunir a mexicanos de la tercera edad calificados con sus hijos que han emigrado a Estados Unidos. Doña Elba volvió a ver a su hija Verónica luego de más de 20 años. Tocarla, ¿verdad? Ese era mi gusto, mi emoción de tenerla a ella, que pues por teléfono no es lo mismo. Abrazarla, tenerla junta, olerla, sentir sus brazos, todo. No, hombre, ayer recordamos muchas cosas, muchas cosas y las que nos faltan aún por platicar. Gracias al programa que ayuda a conseguirles visados, estas familias van a poder pasar dos semanas juntas. Algunos van a compartir por primera vez con nietos y bisnietos. Muy felices, y miren qué grandote. Mientras Selva y Verónica aseguran aprovecharán cada instante. Próximo fin de semana con todas mis tías, sus hermanas de ellas que viven aquí, con todos sus sobrinos. Y pues... Y pues...